Totalmente. ¿Completamente seguro? Completamente seguro. ¿Qué Luis? ¿Qué me dices? ¿Cómo vas Sammy? ¿Todo bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan tecnológico, tan bonito? Si no estoy acostumbrado a estas cosas... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde está esta llamada? En Avalon. En Avalon. Y estamos en el The Ear Play de Diciembre de Avalon. Es correcto. ¿Entonces qué? ¿Quieres ir a Avalon? Pues eso. Vamos a vernos. Ale, ale, ale. Porque hay un juego nuevo que está buenísimo. Tenemos que ir a Avalon. Y aquí estamos. ¿Cuántas meses tenemos aquí? ¿Mensas? Sí. ¿Cuántas meses? 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 Aquí está el lado de 5. Ajá. Y este lado de 5. ¿Túas llevas de juegos? Todas llevas de juegos. Imagínense. Sí, hay gente disfrutando de los juegos. ¿Todavía mejor? ¿Qué mejor que eso? ¿Verdad? Claro. Claro. Vea. Aquí tenemos uno de los juegos nuevos de Bill. ¿Verdad? 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 Ese es el Pony Kingdom. Pony Kingdom. Que es de los nuevos, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí. Tenemos el ladrinto mágico. Que tuvo falla, ¿verdad? Ese juego es muy bueno. En un lugar y te lo imagino. Aquí estamos. Obviamente. Después después, tenemos el validated. Sí. O sea, con la mano donde hacía nada más. Nada más. Y ahí está, vean, el min delivery, el juegazo, 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 ¿entonces qué unboxing? Un unboxing, mantinning, mantinning, exactamente, que es una pequeña latita, así que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Acompañen. Y entonces, ese es el min delivery, la teca, come, ahí está, pa, mentas, con tokens ahí de cartón, las reglas, suave, 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 están pegadísimas, las reglas, están pegadísimas, vean, las reglas, y vean, estas son las carticas de las entregas, y las carticas del mapa, vean, vean, y la lata así, vean, eso es todo lo que trae el min delivery, es una latica que son juegazos. Son juegazos, ¿verdad? Recomendado. ¿Para qué leía el Dairy Play, verdad? Exacto. Lo que leía es que aquí hay varias mesas, ¿verdad? Y la gente va a venir a ver los juegos de hoy, que pueden ser juegos nuevos, los eventos nuevos, cosas que la gente ahí vive muy fuerte, como está Sagrada, está Century que es un pegado, las montañas de la locura, sabe varios juegos, pero es para que la gente venga, pruebe los juegos, permiso, permiso. Pero así, y los vean, vean cómo funcionan los juegos, tengan ya una noción de qué vida, es muy bonito ver la caja o el arte, pero yo no sé qué tiene adentro. Y eso es para que la gente vea igual los juegos completos, todo el calendario de Virgo. Y hoy no se están jugando demos, sino que juegos completos. Exacto. O sea, viene y juega el juego completo, el principio, a fin, y hasta que alguien gane. Y después, los dos días, ¿verdad? Ya saben, Domingo, exactamente. Y así es, bueno, de Virgo va a seguir ese año que es, todo el 2019, conmigo. Cada tres meses, cada tres meses hay uno. Y con rifas, ¿verdad? Y con rifas, o sea, tienen que venir, y rifas, y premios, y todo de Virgo. Que viene la jara de Virgo. Increíble. Ya está, ya lo vimos. Súper linda. Y unas camisas de circo, que es un juego nuevo de Virgo, que todavía no ha llegado. Y ahí está el pedón del gordo. Claro, ahí está. Pero bueno, gracias. Nos vemos.